Pantalla, ya nos enganchamos para nuestra sección, ahí está, mira, ahí tiene más diploma que colegio de... Ahí, ahí está. ¿Es diplomático ahora? Sí, pues ya tenemos ahí harto y todo. Bueno, Franco Parisi, entonces, contigo en la mañana, en nuestra sección contigo a la moneda. Franco, ¿cómo estás? ¿Nos estás entiendo o no? Sí, sí, te estoy viendo. ¿Nos estás viendo? Bueno, Franco Parisi, Franco Aldo Parisi Fernández, 54 años. Tenemos un dato, ¿ah? Que durante su juventud tuvo un paso por la escuela militar, cuando justamente era el gobierno de Pinochet, y más bien la dictadura, para hablarlo con todas sus letras, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctorado en administración en la Universidad de Georgia. La primera pregunta que hay que hacerle a Franco Parisi, por cierto, ¿dónde estás, Franco Parisi, en este minuto? En mi casa, en Alabama, Estados Unidos. Ya, y todos se preguntan, ¿hasta cuándo Franco Parisi estará en Alabama? ¿Y cuándo hará el desembarco en esta larga y angosta franja de tierra, que faltan ya 36 días para las elecciones presidenciales? Y Franco Parisi es uno de los candidatos presidenciales inscritos. Nosotros estamos planificando para la última quincena de octubre, estamos ya tirando los papeles que pide el Ministerio de Salud, así que estamos en ese proceso y estamos coordinando todo para empezar la campaña en Chile. Obviamente me gustaría estar en Chile, lo más entretenido de la campaña es sentir el calor de la gente, pero hay que cumplir compromisos y obligaciones que uno tiene con la familia y con su trabajo. Así que en eso estamos, pero participando todos los días con nuestros más de 380 candidatos. Franco, pero hoy día es 14 de octubre, si es que no estoy pillado en la fecha. Mañana es 15, se va a venir mañana, pasado, se va a venir mañana, pasado, para que vea, yo igual soy economista, mañana es 15. Después 16, oiga, se va a venir ahora, pasado, mañana, en estos días, es cosa de día, es que es para que llegue. Es cosa de semana, estamos esperando los papeles que tienen que llegar. Ya, o sea, una semana más, digamos, al menos. A lo menos, claro. ¿Qué papeles? Porque, ¿qué papeles son? Necesita papeles un poco... Validar las vacunas. Ah, ya. Pero eso se demora 72 horas la validación de las vacunas, ¿ah? Por si acaso, ese es el trámite que se hace día web. Pero ya, pero independiente de eso, dentro de los papeles que tiene que arreglar, tiene que ver con su situación judicial en Chile, ¿o no? Para nada. Recordemos que usted, sobre usted pesa, una orden de raigo. ¿Eso qué significa? Que si llega a Chile, puede ser que no pueda salir de Chile. Y no pueda volver a Estados Unidos. No, no, pero es que legalmente corresponde eso. Más allá de que usted diga que esta acusación es injusta o no. No, no, no. Una de las razones por las cuales... Voy a terminar la pregunta y un segundito. Una de las razones por las cuales ha retrasado o ha evaluado su viaje a Chile es porque si llega a Chile, puede ser que no vuelva a salir porque usted tiene orden de arraigo por no pago de pensiones alimenticias, Franco. No, no es así. No, esto estaba planificado hace mucho antes. El punto siguiente. Mire, siempre que yo sigo candidato surgen estas bombas de humo que finalmente quedan en nada. Y se lo digo directamente. Va a quedar en nada esta situación como todas las otras. Esto yo ya lo viví en su momento. Mire, me hicieron un juicio horrible los mazones. Nosotros le ganamos a los mazones. Llegamos a la Corte Suprema después de cuatro años. ¿Qué lograron con ese juicio? Lograron que yo perdiera aproximadamente 10 y 12 puntos y pasara la segunda vuelta. Esto es así. Hay que entenderlo. Yo estoy muy tranquilo. De todas las oposiciones que tenemos, nunca quedan en nada. Así que yo les digo una lata lo que me está pasando. Pero Franco, pero vamos aclarando cosas para que no nos cuente la misma historia que cuente en todos lados los mazones y todo, para hacer esto más dinámico, mire. Si la gente ya lo sabe, ya lo sabe lo de los mazones. Es importante aclarar qué papeles necesita, porque van a ser los Parisi Papers después, qué papeles necesita para poder entrar a Chile. O sea, aclaramos que son papeles sanitarios. Sí, claro. Lo que te exige. Lo que te exige es la sanidad avanzar a Chile. Y aclaramos que va a llegar a fin de mes aproximadamente. En un par de semanas más va a estar en Chile. O sea, usted en noviembre, por lo menos, lo vamos a tener en Chile. Pero de todas maneras, yo no me pierdo ni siquiera el debate del 15, Danate. No, si yo quiero estar. Ya hay que decir. Ya que me han vetado los otros, yo quiero estar. Franco, ¿y por qué...? Perdón, perdón, perdón. Nadie lo ha vetado. Si le han dicho, ha sido un tema... No ha sido ni un veto en ese sentido. No, no, no. Para ser riguroso, ¿no? Hubo un debate en regiones en que una candidata estuvo telemáticamente y a mí no me invitaron. Pero me importa. Da lo mismo. Pero, Franco, hablando corto y en chileno, si usted hubiese querido estar acá, estaría en Chile. ¿Por qué no está? Porque tengo que preocuparme de mi señora y mi hijo que están acá. Y tengo la pega acá. Acá. Mira, yo no soy mantenido por Piñera, como el caso de Sichel, ni me paga el sueldo el Congreso, como la señora Proboste y este cabro Boric. Ni tampoco soy millonario que tengo restaurantes, ni tampoco me mantiene mi señora. Yo tengo que trabajar y tengo compromisos que hacer. Mira, es así de sencillo, Julio César. Y nosotros, que nosotros estamos con una campaña austera. No recibimos plata, ni queremos recibir plata de nadie, ningún grupo económico, ningún gerente. Y estamos haciendo todo a través de las redes sociales. Tengo 381 candidatos que me estoy reuniendo todos los días. Tengo que hacer la pega de las 4 de la mañana, hora de Estados Unidos, a las 9 de la mañana. Después hago campaña para reunirme con mis clientes para poder estar al día también con ellos. Sí, a ver, pero una cosa, lo que usted está diciendo es que está haciendo los papeles sanitarios, que va a estar acá. Más allá de que usted diga que el tema de la pensión alimenticia que usted adeudaría, que son más de 200 millones de pesos, usted dice que es una operación en su contra. Pero lo cierto es que en este momento, sea para usted justa, injusta, justificada o no justificada, pesa sobre usted una orden de arraigo. Entonces, me imagino que usted también está evaluando el venir a Chile o no, porque está esa orden de arraigo que podría impedirle volver a Estados Unidos. No nos pronunciemos acerca de lo que usted ha dicho. Pero quiero decirle, pero usted pesa sobre usted una orden de arraigo, ¿no es cierto? Sí, pero mire, todas esas cosas se levantan. Mira, este es el mismo cuento, con distintos actores. Acuérdate que la otra vez. No, no, si la pregunta es, si usted no ha venido a Chile antes, porque antes dijo que iba a llegar a Dante y todo, porque pesa usted una orden de arraigo. Nunca dije eso. No, 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 no. Estás confundiendo, Monserrat. Yo nunca he dicho que iba a llegar antes. Bueno, el 15 entonces. Sí, es verdad, dijo que iba a llegar el 15. A mí me han dicho que el 15 parece que era la segunda quincena. Ya. Pero, entonces, el hecho que pese una orden de arraigo, por tanto, usted quizás, si no se logra solucionar, como dice usted, siempre se puede solucionar, si no se soluciona, usted no puede volver a salir del país, está dentro de las consideraciones y está dispuesto a asumirlo, ¿no es cierto? Está dispuesto a correr ese riesgo. La respuesta a la vuelta de la pausa, candidato Marisi. Un segundo.